En la administración anterior se gastó el 87% del presupuesto autorizado para el 2018. Nosotros estamos manejando un 13% aproximadamente para cubrir el último trimestre, y es complicado debido a que este último trimestre incluye el tema de los aguinaldos, lo cual no previnieron, nos dejaron con deudas a corto plazo por el orden de 24 millones de pesos. Estas fueron las declaraciones del presidente de Chojo al señalar el inicio de la administración como una difícil situación debido a que solo mil pesos se encontraron en las cuatro cuentas bancarias del ayuntamiento. Destacó que el gobierno que encabeza para el próximo pago de aguinaldos está solicitando un préstamo de 8 millones de pesos al gobierno del estado, y que durante el 2019 estarán pagando. Y a conocer que las deudas con Comisión Federal de Electricidad fueron otro inconveniente, por el cual decidieron realizar reuniones y hacer convenios de pago. Un convenio con Comisión que fueron pateando el bote, como se dice comúnmente, hasta dejárnoslos a nosotros. Un convenio por el orden de cuatro millones y medio. Con imágenes y edición de Manuel Bracamuntes, informó para las noticias. Alejandro Romo.